El pueblo que comete el error de asumirse el esclavo, lo paga siéndolo por mucho más tiempo. Escuadrón presentando el disco, somos la raíz del cambio. Que se active la resistencia, comenzó la revolución urbana. De Guantánamo, Pinar del Río, todas las comunidades, los barrios, los caceríos, los auténticos representantes del pueblo, que se activen, no manipulación. Yo, revolución urbana es la que hay, la realidad es el cambio, la transformación la norma, las palabras y los discursos son mierda como la reforma, escribo, te incluyo, fluyo, cambiando de forma, y una rima capaz de barrer con lo que se interponga, no me quieren y me vienen con presiones, tensiones, conspiraciones, esperan que me desmorone, la nueva revolución está en mis lápices y en los corazones de billones, que ya no hay quien los controle. Bendiciones, están listos los escuadrones, las dictaduras se derrotan con revoluciones, que se incorporen las generaciones, no tengan temores, banderas en los balcones, pueblo no me traicione, puños arriba en señal de victoria, para los cubanos se acerca una época de gloria, pero hay que vencer en miedo, recuperar la memoria, levantarse, tomar el control y seremos historia. No, manipulación con la televisión, libre la educación de la dominación, de idea necesitamos una nueva visión, quien orienta a las tropas ahora, ese escuadrón. Uno, la revolución somos nosotros, dos, vamos a restaurar un país roto, tres, ellos ya no pueden con nosotros, todos juntos somos plomo. Uno, la revolución somos nosotros, dos, vamos a restaurar un país roto, tres, ellos ya no pueden con nosotros, todos juntos somos plomo. 50 años de continuas mentiras, cráteres en mente, un presidente que nos miente, mientras un pueblo suspira y aspira solo un porvenir, antes de mendigar la libertad, prefiero morir. ¿Qué cosa es revolución? ¿Qué cosa es de lo todo solo peculación? Hacerlo en pos de tu pueblo y a favor de la unión. La misión es destrucción, la misión es construcción. Basta ya de separación en el hogar, la miseria que hay en Cuba no sale en ningún canal. Te voy a contar lo que he visto, país de los humildes, hecho por los humildes para los ministros. Y lo que he visto lo ven todos, cubanos abran los ojos, basta ya que nos repriman a su antojo, cegados por el foco de la manipulación, censurar la voz del pueblo si es contra revolución. Y esa es mi visión, como lo digo lo siento, si la gente nos sigue es que no estamos mintiendo. Ya es tiempo de luchar por lo que creemos, y demostrarle a este gobierno que no hay miedo. Y así seguiremos, si luchamos vencemos, hip hop es el antídoto al veneno, no nos rendiremos, pues Mertín lo dijo en su hora, cuando un pueblo emigra son los dirigentes los que sobran. Uno, la revolución somos nosotros, dos, vamos a restaurar un país roto, tres, ellos ya no pueden con nosotros, todos juntos somos plomo. Uno, la revolución somos nosotros, dos, vamos a restaurar un país roto, tres, ellos ya no pueden con nosotros, todos juntos somos plomo. Sí, revolución urbana, todos los que estamos fuera de tomar decisiones, todos los que estamos fuera del poder, tenemos que recobrar el poder porque ese es el arma del pueblo. Revolución urbana, escuadrón presentando, todos formamos parte de esta nueva era de Cuba. Y es así, mi hermano, levanta la cabeza y lucha por tu porvenir. Yeah, basta ya que una gerontocracia nos diga, ¿qué tenemos que hacer y por dónde coger? Franco, escuadrón, somos la raíz del cambio, Champion Récord Connection. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!